Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Raquel para los que no me conocen hoy no voy a hacer vlog porque hacer así y ahora habla, eso es lo que yo estoy escuchando todo el rato porque me retomo muchísimo y no me quiero escuchar todo el día este vídeo va de comida así que si no estás comiendo ahora mismo algo te recomiendo que vayas a hacerte algo que si no luego en los comentarios solamente me dejáis que os he dado hambre, que hambre, que antojo, que no sé cuánto y nada vamos a empezar por el desayuno evidentemente ahora mismo por la mañana, Pau ha preparado ya el café y para desayunar me voy a hacer avena, desde que volví de navidad estoy obsesionada con comer avena así que os voy a enseñar como me la hago que además está subiendo fotos a Instagram todo este mes y no hay para de preguntarme que qué le pongo, que cómo me la hago pongo tres cucharadas soperas en el bol, cojo también un poco de lino que tengo en la nevera siempre y pongo como pues la puntita de una cucharada sopera o media cucharada del café le pongo agua, sé que hay mucha gente que la hace con leche, que dice que está más salosa con leche pero a mí al revés, a mí con la leche me da esa gente que me empalaba bastante entonces le pongo siempre agua y un chorrito de extracto de vainilla me parece que le da un toque súper rico hay mucha gente que lo hace en cazo y yo como lo hago para mí sola no me compensa pues eso ensuciar una olla tan grande directamente como una sartén de las pequeñas, de las de huevos fritos ahí me coge todo, me parece que es mucho más rápido y mucho más práctico de limpiar si se queda quedar como muy plastote y todavía no está la avena muy blanda lo que hago es ponerle un chorrito más de agua esto ya al ojo, como vayáis viéndolo y una vez que la tengo lista solo tengo que añadir la fruta y por supuesto crema de cacahuete os acordáis de las cucharas de palo que me traje de España y que me traje dos en Navidad pues es la cuchara con la que más me gusta ahora comerme la avena no me preguntéis por qué pero que sea redondita sí coge un montón me encanta, me la como para coger de todo y bueno lo que hago evidentemente es remover la crema de cacahuete porque siempre tiene los aceites arriba y todos los tropezones abajo entonces la mezclo bien hasta que se queda de esta guisa que mirad que cosa más buena por Dios, que suerte empezar el día comiendo esto un buen puñadito de arándano y este es mi desayuno, mirad que buena pinta tiene la clave está en mezclarlo todo cuando todavía está caliente yo normalmente me siento aquí para desayunar lo mezclo todo y si se me queda un poco seco que a veces puede pasar mientras recoges un poco la cocina te sientas lo que hago es coger con la cuchara un poco del café calentito y ponerlo aquí y os prometo que la mezcla está increíble listo, mirad que buena pinta está súper rico os lo prometo vosotros probadlo y me decís que tal ha llegado la hora de hacer la comida y para comer hoy vamos a hacer una cosa que bueno nosotros ya hemos probado pero se lo hemos comido una vez en toda nuestra vida y es la soja texturizada que os conté hace un par de vídeos cuando llegamos de España que había comprado en Mercadona que era súper barato o sea una bolsa así de grande os la voy a enseñar unos 50 sin azúcar añadido bajo contenido en grasa saturada bajo contenido en sal fuente de proteína fuente de fibra y el único ingrediente es soja texturizada 100% o sea está fenomenal si vosotros lo habéis probado dejadme como lo habéis cocinado en los comentarios y si no lo habéis probado os animo a que busquéis recetas en internet porque estoy segura que tiene que haber un montón me voy a callar y me voy a poner a cocinar venga antes de empezar tengo que poner el horno a precalentar lo voy a poner a 350 grados primero de todo voy a cortar la berenjena por la mitad y le voy a hacer rajita en los lados y una vez que la tengo tal que así con las rajitas voy a preparar una de las bandejas de horno le voy a poner un poco de aceite de aguacate en spray por encima y un poco de sal antes de meterlas en el horno mira tenía este bote en la nevera con lo que sobró de soja texturizada ya remojada del otro día pero me parece que voy a tener que hacer un poco más porque esto es poco para los dos así que os voy a enseñar como la hago básicamente sigo las instrucciones y pongo un poco de soja texturizada en un bol la pongo a remojar con un poco de agua me aseguro de que se cubra bastante y ahora lo dejo pues eso 20, 15, 20 minutos al rato la soja texturizada tiene que estar así veis que está mucho más grande está como muy hinchada y ahora lo que hago es escurrirla y un ratillo más después preparo la sartén le pongo un poquillo de aceite de aguacate voy echando toda la soja texturizada le pongo un poco de vino tinto y un poco de coco nataminos y así va cogiendo sabor pues eso antes de empezar a hacer la berenjena aprovecho que la soja texturizada se empape de algo que le dé sabor ni esto tiene mucho sabor ni tampoco la berenjena es conocida porque sepa muchísimo entonces entre esto y la salsa de tomate van a conseguir básicamente que esté bueno o no esté bueno y ahora con cuidado saco toda la carne de la berenjena con cuidado primero de no quemarme y también de no romperla porque quiero hacer los barquitos a ser posible dentro de la berenjena ya me he cargado el primer barco de hecho parece que no está muy hecha pero bueno lo voy a terminar de hacer en la sartén ahora lo que hago es partir la cuadrito lo que hago es sacar todo esto de la sartén porque esto ya está medio cocinado de hecho me gusta que se quede así como tostadito y aquí he hecho la berenjena mientras termina hacer todo el relleno que ahora estoy pensando que le podría haber puesto un poco de zanahoria también que estaría súper rica lo que pasa es que me da pereza cortarla, rallarla me echar a la sartén me da pereza así que voy a pasar de la zanahoria solamente le voy a poner la berenjena y la salsa de tomate y la soja texturizada y por supuesto por encima le voy a poner un poco de queso ya tengo el queso cortadito y ya está hecha la berenjena así que voy a añadir la salsa de tomate y ese es el resultado casi que final una vez que lo tengo todo medio montado digo medio montado porque una se me ha roto y he tenido que apañarlo ahí como he podido le he puesto el queso y lo voy a meter directamente en el horno un ratito más para que se gratine un poco ese queso y listo son las tomas a los 10 de la tarde y no me quiero entretener más además me acabo de bajar la regla y lo único que quiero es terminar de comer y sentarme un rato porque entre la pesadez que tengo metida en la cabeza por el oído y el dolor que me está dando de riñones y de barrigas lo último que quiero es estar de pie en la cocina cocinando así que vámonos a ver si esto se gratina y a comer a ver otra cosa no pero buena pinta sí que la tiene para que sea todavía más rico le voy a añadir pimienta chili este que le da un toque picante y nos encanta en la pizza y en un montón de cosas así que le va a dar un sabor mucho más bueno y bueno en instagram en youtube en redes sociales en general tendemos a enseñar las cosas que siempre nos salen bien como la parte buena de una receta la parte buena de todo yo os he dicho que se me había roto una berenjena y que no sabía como iba a quedar y al principio solo estaba enseñando como he montado el plato de la que estaba bien pero es que la que estaba mal no ha quedado ni tan mal no se ha derramado el relleno no se ha derramado el queso ha salido perfecta ha salido igual que la otra lo único que en vez de tan barquito pues un poco más plana pero vamos digamos que esta es la perfecta y tenemos entre comillas la imperfecta yo no diría que están tan mal mirad que buena pinta tienen y que pedazo de plato nos vamos a comer ha llegado el momento de probarlo a ver si no se me cae a ver que tal está como está eso por esa lo único que yo le hubiese puesto pues eso cebolla igual también ¿me ha llevado cebolla? no porque me pensaba que la salsa llevaba y me he confundido con la salsa de pizza pero y luego ya cuando me da cuenta me ha dado mucha pereza me ha bajado la regla y no tenía ganas pero está súper rico acabamos de terminar de comer ahí estamos hablando todavía con los padres de Pau y no sabéis que bueno he estado ahora voy a preparar el postre y el postre los que no seguís en el canal ya sabéis que siempre es un cafelito así que voy a tomarme un trocito de bizcocho un bizcocho que he hecho buenísimo de espelta que si queréis os puedo dejar ay no 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 hay helado creo que me voy a comer un helado de chocolate que encima va abajo a la regla y me duele bastante me he tomado un speedy pen eso sí justo después de comer porque ya no aguantaba más el dolor y eso voy a preparar el café y a tomarme el helado son ahora mismo las 5 y cuarto de la tarde y parece que es casi de noche porque se está yendo el sol además y hoy no es que haya hecho el mejor día en los ángeles y no sé por qué cuento esto pero bueno eso porque estaba como muy oscuro aquí dentro y me ha impresionado y nada sigo bebiendo un montón la tripa el primer día de regla para mí es terrible así que me voy a hacer un té calentico para ver si se me calma algo porque no me puedo tomar otro expedición hasta que no pasen un par de horas la cosa que no estoy enseñando nada es que durante el día bebo un montón de agua me suelo llenar la cantimplora como 2-3 veces mínimo y eso aparte del agua sí que os quería enseñar el té que va a ser como mi merienda porque evidentemente no tengo nada de hambre con el pedazo de helado y el pedazo de plataco que me metí en el cuerpo hace un par de horas así que vamos a por un té caliente las 10 de la noche y es la hora de preparar la cena lo sé que es súper tarde pero es que hemos estado súper liados hasta ahora acaba de ir Pago a comprar unas masas de pizza porque confiábamos en que teníamos una harina de espelta para hacer la pizza y no nos quedaba suficiente así que pues eso hemos tenido que salir a comprar unas masas de pizza y como que es viernes pues ese es el menú esto ya sí que verdad que lo sabíais o no lo sabíais no sé si he hecho el principio de vídeo que era el viernes pero todos los viernes nosotros cenamos pizza da igual si la pedimos da igual si la hacemos normalmente la hacemos desde cero hasta la masa pero eso da igual si la pedimos si la hacemos si compramos la masa y la hacemos en casa lo que sea así que nada vamos a hacerla y por fin a sentarnos en el sofá yo he estado editando hasta hace 5 minutos que me he levantado mirad todavía ni me he duchado ni nada así que la voy a preparar bueno la vamos a preparar entre los dos y mientras se mete en el horno me voy corriendo a la ducha esta es la masa que ha traído Pau traen dos nos gusta porque es muy finilla y sobre todo para comerla por la noche mirad esa es la lista de ingredientes sobre todo para comerla por la noche está mejor porque no te llena tanto no te deja tan pesado esta es la salsa que le vamos a poner que es mozzarella también le ponemos cebolla champiñones piñas que más le vamos a poner aceitunas negras aquí tenemos las aceitunas negras que las sacamos de la lata y las metemos en este bote porque es como mucho más práctico de sacar y meter de la nevera normalmente hacemos dos pizzas diferentes pero esta vez las hemos hecho las dos iguales ahora solo falta ponerle sal pimienta, orégano y en el horno que ya está caliente este es el resultado final mirad que buena pinta ahora a comer esto viendo una serie una peli no sé qué vamos a ver espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado de este vídeo que os haya dado alguna idea lo de la berenjena ha estado súper rico mi favorito de todo ni la pizza ni la berenjena mi favorito es la avena es algo que desayuno todos los días literal y eso que si recreéis alguna de esta receta me lo dejéis en los comentarios que no os olvidéis de suscribiros al canal así que nada os mando un beso súper grande y como siempre nos vemos en el siguiente chao